Esto es lo que los bancos no quieren que sepas, como que les estás pagando por usar tus propios ahorros. Los bancos tradicionales cobran por todo, desde la cuota de manejo hasta retiros y transacciones. Entonces hace poco dije, bueno, listo, ¿qué hay que hacer para ahorrar y qué ofrecen los bancos digitales? Y en cinco minutos abre una cuenta en Luloban, que solo porque tengas la plata en la cuenta de ahorros ya empieza a rentar el 8% efectivo anual. También puedes crear hasta 10 bolsillos de ahorro que generan rendimientos del 13% efectivo anual. Es decir, recibes plata cada mes solo por tenerla ahí. Yo tengo tres bolsillos, emergencias, hijo del futuro y vacaciones de fin de año. Y en el último mes ya recibí más de 20 mil pesos. Ahora, te voy a decir algo que me hubiera gustado saber hace 10 años. Tienes que invertir en dólares. En los últimos 10 años el peso colombiano ha perdido el 120% de su valor frente al dólar, afectando nuestro poder adquisitivo. Dentro del ecosistema de Luloban, en la misma app está LulobanX, donde puedes comprar desde un dólar USDC y recibir una tasa de crecimiento de hasta el 4.8% anual. Invierte en dólares y protege tu futuro. Y ahora que ya sabes todo esto, toma la decisión de ver tu plata crecer. Para más, Semana.com